Hey chateles, chatelitos, tuc tan miren, tuc tan miren, nananí ¿Qué nota? Hoy toca video nuevo Video de esos que les gusta, video de los que les encanta Video hecho con mucho amor y cariño para ustedes mi gente Hey chateles, chatelitos, tuc tan miren, tuc tan miren Bienvenidos y bienvenidas ¡Mejor que esconderles, chatelitos! Bienvenidos, welcome a Mundo Miquito En un nuevo video de aventura, papá Luces, cámara, acción Hoy les traigo un video especial Y por cierto, emocionado al 100 por este video Que desde que empezamos lo he querido hacer Hoy estamos en la comunidad del Caribe Sur Llamada Tazvapone 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 Como le dijeron las mismas personas comunitarias En la comunidad de Tazvapone En el Caribe Sur Que van a encontrar muchos datos curiosos Ahí y todo Empezando desde el nombre Y la población que hay aquí Entonces mis chatele Mis chak Mis tuktan Mis tuktan Mis tuktan Vamos a darle Tazvapone O como diríamos aquí Let's go Y entonces para comenzar este video Lo estamos comenzando en el muelle En la parte que por cierto La comunidad se divide en 3 barrios 3 3 barrios O se podría decir de que 5 Porque después está el front street Back street Que entre los 3 barrios Está el downtown Miggletown Y uptown Que el que sabe inglés O cruel sabe de que Barrio de abajo El de en medio Y el de arriba Después está la calle de enfrente Calle de atrás Que en la calle detrás En donde está Lo que conecta el muelle De la comunidad de Tazvapone Y el lago Que este es el lago de Tazvapone De ahí vos salís al lago La laguna de Perla En donde llega la laguna de Perla Cucre Hill Incluso hasta Bluefield Ibas para otros lados Y también Puedes coger para abajo Y salir por la barra De laguna De Río Grande Entonces Empezamos en esta zona En la zona del muelle De Tazvapone Que iban los recursos Para que vean Como se ve Como está Que tu aníe Y mi gente Pues Vamos a seguirle dando Ahora para tirar El primer dato Como les dije De que todo empieza Desde la población Que tiene la comunidad De Tazvapone Hasta su nombre Tazvapone Es una palabra En miquito Que significa Tierra roja Pero Su población No es miquita Es creole La comunidad De Tazvapone Es una comunidad Afrodescendiente O creole O bueno Pero si es una comunidad Negra En donde se habla El idioma creole Como idioma base Y lo van a ver igual Porque las paredes En la iglesia Los nombres están escritos En creole Con las clases Lo dan en creole De así Lo dan en creole También la de miquito Que por cierto Vamos a coger Mano izquierda Ustedes como lo ven En la derecha Pero a mi izquierda Vamos a coger Para pasar por el primer colegio Que aquí en la comunidad Hay tres colegios Dos primarios Y un secundario Y una secundaria Entonces vamos a darle Una vuelta Vamos a conocer el lugar Y vamos a seguir ahí Conociendo Entonces mi chatele Ya está en este punto Bueno a mi mano derecha Ahí está el colegio Primario Y detrás de mí Está el estadio Como dato curioso Sabían que el estadio De la comunidad Bueno no está terminal Al cien por ciento Pero la mayoría De la obra fue hecha Por un hombre Comunitario O sea Una persona Que vivía aquí En la comunidad Fue la que empezó La construcción Del estadio Que diga Porque el estadio Antes era simplemente Un campo Y entonces Él empezó Y lo empezó a construir Empezó a construir El estadio De béisbol Que hoy en día Pues ya casi Más o menos Está terminándose Entonces eso va Como dato curioso Y también hablando Sobre si vienen aquí Hay dos formas Dos vías Bueno Una sola vía De venida Que es la vía acuática Nada más por agua Se puede venir O venir por el lago De Bluefield para acá La Uneperla para acá O venir Por el mar Que sería En el lado Este Si en el lado este Por donde sale el sol O este aquí Y entonces Escoge vos Si venís por el Por el lago O venís por el mar Pero solamente Hay una vía de venida Por cierto El estadio Si lo ven Está algo deteriorado Porque No sé si se dieron cuenta De que El año pasado Hubo un huracán Categorita Categoría 1 Que impactó Directamente Acá La comunidad De Tadoponi Por eso es que Van a ir a ver Y van a ver Muchas casas Las cuales Todavía están así Con el zinc Quizás desprendido Y que con la casa Un poquito del lado Y todo eso Entonces Si Hubo un huracán Por este lado Sonido de Tadoponi 7 para la primera parte que estamos grabando es la parte de un tono la parte de abajo el barrio de abajo ahora nos venimos la zona de miguel town que venimos al suave dando grabaciones para ahí parte cita modo ambiente el jefe ya lo está preparando el vídeo y hacen como line y porque me paro en esta zona de miguel top por ser en algún momento quisiera visitar la comunidad de trasló pone son 360 cordobas nada más mecha para venir a tatas vapón y de brufi latas vapón eso lo que cuesta en una paga que viene que se llevando ahora hora y media que cosa rápida pasar por la una de perla poco ágil hasta venir a la comunidad vapón y por si decir ok ya vine en donde me quedo si tenés algún pana pues a la compañía que en la casa si no está el hospedaje pretty view de los donde puedes venir y pues hay cuartos para alquiler para alquilar y todo igual que yo creo que pueden platicar para la comidita y todo y está enviados así que todavía existe que uno que son los lugares más viejita aquí en donde os venimos alquilar un cuarto o te queda en el cuarto por el tiempo que te ha quedado ya ya les di cómo venir hasta atrás la pone blufi para acá 360 vale la panga ok después venir baja en el muelle caminar y venir directo donde está el hospedaje pretty view o aliados y tienen ya en donde quedarse ok ahora donde voy para recrearme tener la playa o tener el lago y aparte tener en la parte de abajo en downtown hay un centro recreativo en donde hay piscinita hay comidita hay heladita así como el corazón de tu cruz bien helado en la parte del norte para arriba igual hay otro centro recreativo recomendado 10 de 10 y aparte la diversificación de cultura y el cambio de ambiente que van a vivir en esta zona también vamos a seguir pasando vamos a seguir viendo tras la pone no ha terminado aquí tras la pone sigue ¡Gracias por ver! Música Entonces, aquí en la comunidad de Tazwaponi ya estamos subiendo la zona de Meagletown, vamos subiendo uptown ahorita, estamos en el Front Street, que es la calle de enfrente que tenemos el mar, porque puede estar el Backstreet al otro lado, ahí tenemos el Poli, que es la canchita, tipo así el parquecito y todo. Y bueno, acá la economía en la comunidad de Tazwaponi se mueve a base de la pesca, siempre. Full pesca, camarones, pescados, langostas, pepinos, cangrejos, y también se va un bastante por lo de la pesca de las tortugas, porque aquí es una comunidad indígena, pueden pescar tortugas y otras cosas, a pesar de que estén temporadas cerradas, o sea, que no estén subtenporadas, ya que es una forma de su subsistencia y de sobrevivir. Entonces, pues aquí seguimos nosotros con nuestros datos, y entonces, mi chac, ahí vamos, sigan viendo, por cierto, se han fijado de que hay muy, muy bonitas estructuras de caza en esta comunidad, porque se fijaron de la caza grande que hace poco les enseñé. Ya aquí estamos en la parte de la punta, en lo octavo, porque ya después de aquí, del colegio, pasando para allá, está el panteón. Y si se han fijado, no sé si se han fijado, pero en las casas, los techos, muchas de las casas no tienen cine, no tienen cine, sino que tienen palmeras, ya que como estamos enfrente, ya que como estamos enfrente del mar, lo que pasa es que el salitre arruina rápido los cines. Entonces, las personas optan por ponerles palmas a sus casas, porque incluso van a encontrar casas aquí de concreto, bien bonitos, pero con cines de palma, que es una forma de ahorro, y lo encuentran aquí nomás. Y no se arruina tan rápido como los cines. Otro lugar que pueden visitar para cuando vengan a Tazwapone, aquí a visitar, a disfrutar de la playa y todo, al lado del colegio secundario que está aquí en la zona de Uptown, que ya está allá, y ya tenemos toma, y después ahí, ahí justamente al ladito, encuentran el comedor Anchil a French Fries. French Fries Good. Pero aquí le dicen French Fries. French Fries Good Bye. Hay música, hay comida, en su mayoría hay comida frita, hay camarones, hay pescado, hay carne de res, carne de cerdo, hay bebida. Ah, por cierto, ojo ahí, y dato que los va a sorprender. Hay cosas de que no encontré en otras comunidades. Aquí hay delivery. O sea, si estás en Tazwapone, puedes pedir delivery. Es como que, ok, quiero comer un French. Y además al número, estoy aquí en mi casa, mandamos French. Y ya, pa, te cae ahí tu boquita y todo. Delivery y limpio. French Fries, recomendadísimo. Si venís a Tazwapone y querés comer algo rapidito, o si querés algo más tradicional, entonces, espera con los vecinos, te armás y podés hacer un turco back. Música Música entonces mi chat a como les venía diciendo en la parte de abajo hay un lugar así como para picnic para recreación con la familia adentro igual y también en esta parte de arriba o sea depende en qué zona te quedan aquí en Tazwaponi puedes venir el de acá se llama Atractive View se llama Atractive View ahí están las tomas de los recursos ahí el jefe ya lo acaba de poner entonces mi chat si vienen a Tazwaponi o sea que hay de todo un poco aquí pueden hacer de todo si ya tienen un lugarcito venden comida venden cervecita helada y de todo un poco para pasar un rato aparte de la playa pues que es lo mejor de todo entonces mi chat aquí seguimos en la aventura conociendo la comunidad indígena del caribe sur de Tazwaponi entonces mi gente ya para cerrar el vídeo esto es Tazwaponi ya saben para visitar Tazwaponi cogen una panga desde Bluefield para acá que le llaman commercial vale 360 pesos de allá para acá limpio tienen lugares en los cuales pueden visitar tanto abajo arriba hay centros recreativos tienen un restaurante conocen algún pana con moto aquí ya tienen el ride si vienen traen su moto para que el rigioso que anda en moto puede traer su moto venden gasolina al suavitel hay delivery por si no quiere salir de touchante y todo entonces mi chat aquí cerramos el vídeo esto esta Tazwaponi comunidad indígena en donde la lengua materna en donde la lengua materna es el creole es el inglés entonces mi chat ahí chequeamos clivo al praubia o como como dirían aquí check out faddynex suitate su fats su 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 su